Cuento XXII Lo que sucedió al león y al toro Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así. Patronio, yo tengo un amigo muy ilustre y muy poderoso, y aunque hasta ahora solo he recibido de él favores, me dicen que ya no es el mismo y que está buscando el modo de romper conmigo. Ando por ello muy preocupado, temiendo que si se da cuenta de que sospecho y me guardo de él, hará también lo mismo, con lo que irá creciendo el recelo entre ambos y nos acabaremos por desavenir. Por la confianza que me inspiras, os ruego que me aconsejéis lo que os pareciere más conveniente. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, para que podáis evitar los daños que de esta desavenencia os habrán de venir, me gustaría que supierais lo que sucedió al león y al toro. El conde le rogó que se lo contara. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, el león y el toro eran muy amigos, y como los dos tienen mucha fuerza, señoreaban a los demás animales, pues con ayuda del toro el león había sometido a los que comen carne, y con ayuda del león el toro dominaba a los que se alimentan de hierba. Cuando los demás animales se dieron cuenta de que el león y el toro los sojuzgaban por el auxilio que recibían el uno del otro, y que les venía de ello mucho daño, hablaron entre sí a ver de qué manera podría librarse de su tiranía. Comprendiendo que si lograban que el león y el toro se desavinieran, ya no les podrían imponer su yugo, encargaron a la zorra y al carnero, que eran los que gozaban de más privanza con el uno y el otro, que se esforzaran por encizañarlos. Ambos animales prometieron hacer todo lo que pudieran para conseguirlo. La zorra, que era consejero del león, pidió entonces al oso, que es, después del león, el animal más fuerte que come carne, que dijera a éste que le habían dicho, hacía ya muchos días, que el toro andaba buscando el modo de hacerle todo el daño posible y que, aunque quizás no fuera verdad, debía vivir alerta. Lo mismo dijo el carnero, que era consejero del toro, al caballo, que es, después del toro, el más fuerte animal de los que comen hierba. Cuando el león y el toro oyeron decir esto al oso y al caballo, aunque de momento no lo creyeron, temiendo que ellos, que eran los más importantes de sus vasallos, se lo dijeran por desavenirlos, no dejaron, sin embargo, de concebir un poco de sospecha. Por eso el león habló con la zorra, y el toro con el carnero, que eran sus privados. Ambos le dijeron que, aunque era posible que el oso y el caballo lo hubieran dicho sin ser verdad, no estaría de más observar con cuidado de allí en adelante las palabras y actos del otro para obrar según lo que se viera. Al comprender los demás animales que ambos sospechaban, empezaron a decirles sin rebozo alguno que, si el otro recilaba, era por temor de que se hubiera descubierto la mala voluntad que tenía en el fondo de su corazón. La zorra y el carnero, atendiendo, como malos consejeros, a su conveniencia y olvidando la lealtad que debían a sus señores, los engañaron, en vez de decirles la verdad, y se esforzaron tanto que la amistad que unía al león y al toro se tornó en aversión. Viendo esto, los demás animales apretaron más a los dos caudillos hasta que los hicieron entrar en guerra, y, dándoles a entender que sólo pensaban en su conveniencia, buscaban la propia, haciendo que el daño cayera siempre sobre los dos. Al final, aunque el león le hizo al toro más daño que éste a él y disminuyó mucho su prestigio y poder, no pudo evitar que el suyo también se enflaqueciera. De modo que nunca volvió a dominar a los demás animales de su especie ni de otra alguna, ni a apoderarse de ellos como antes. Así, por no haber comprendido el toro ni el león que por la alianza que tenían y ayuda que se daban eran respetados y señoreaban a los demás brutos, y por no haber sabido mantener la amistad que tan útil les era, y cerrar los oídos a los malos consejos de los interesados en enflaquecerlos para sacudir su yugo, quedaron tan débiles que, en vez de dominar a los otros, eran sojuzgados por los que acostumbraban a gobernar. —Vos, señor conde Lucanor, tened cuidado que éstos que os hacen sospechar de vuestro antiguo amigo no lleven el mismo fin que los consejeros del león y el toro. Por eso creo que si vuestro amigo es hombre leal, y hallasteis en él siempre buenas obras, y os fiáis de él como de un buen hijo o un buen hermano, no debéis oír nada de lo que os digan en contra suya. Antes os aconsejo que le informéis de ello, para que él, a su vez, os informe de lo que le digan en contra vuestra. Haced un escarmiento de los que hurden tales falsedades para que nunca nadie se atreva a volverlo a hacer. Pero si el amigo no fuera así, sino de esos amigos casuales o que se tienen por necesidad o sólo por un tiempo, procurad no decirle ni hacerle nada, porque pueda entender que sospecháis de él ni que estáis dispuesto a desfavorecerle. Mas disimulad sus yerros, que no podrá haceros inesperadamente y sin que lo veáis venir de lejos un daño tan grande como el que recibiréis, si os desavenís por prestar oído a malos consejeros, y dadle a entender al tal amigo, que tanto como vos necesitáis su ayuda, necesita él la vuestra. Así, haciéndole favores y mostrándole siempre buena cara, no recelando sin motivo, no creyendo nunca a los cizañeros y convenciéndole de que a los dos os conviene ayudaros, durará la amistad y evitaréis ambos el error en que cayeron el león y el toro. Al conde gustó mucho el consejo que Patronio le dio, lo puso en práctica y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. No pierdas un amigo provechoso, por lo que de él te diga el mentiroso.